Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y como pudieron estar viendo en el título vamos a estar reaccionando al tema nuevo que ha sacado Paulo de Londra junto a Boogie With The Hoodie perdón si lo pronuncie mal, pero no sé, vamos a ver, es la primera vez que lo vamos a escuchar así que Paulo de Londra ya sabemos que es un genio, así que comencemos con este video wow, para Paulito algo totalmente diferente es que, o sea, todo lo que canta le queda perfecto, o sea, pasame el secreto Paulo ok oh, oh, hoy día no nos pena nada, yeah, 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 así que ahora mejor salte, no pares, yo le, hey go ahead, girl, what you're drinking on, yeah, long-haired girl with Celine on, yeah she ain't got a job, but she rockin' ball, me, yeah, I don't want a little bit, I want the whole thing one of one, Mike and Mary Jeans, oh, yeah, wise, wise hating on me, oh, yeah don't you make it hot, don't make a scene, oh, yeah, in the cut with the puppet, it's been, oh, yeah like a lick, but I'm not one, get in the cut with a shotgun one up top to the top, oh, one up top to the top, um, just let me know if it's a problem Bobby, I'll make it hot, boy, I was really on the block, and now they see me in the cut and now they see me in the cut para, 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 amo las fiestas americanas, no se porque Pero, ¿vieron que? No sé si serán así realmente como las pintan en las películas o en las series que son malísimas No sé, pero a mí se me hace que no estén así En las películas lo exageran demasiado, me parece ¿Cómo canta Puggy Witt? Increíble, o sea, Chabón y Paulo, brutal Creo que ambos, este tema, un para arriba Solo desperté en una habitación que no era de mi hotel Entonces me enojé, luego me calme, porque había algo para beber Mamá, Paulo me guiñó un ojo, arre Ok, va a ser el primer video que me voy a agrandar y voy a decir que es literalmente un orgullo que este chico sea argentino O sea, guacho, chau Que Paulo Londra sea argentino Te vengo, Paulo Ok, me calmo Bueno, amor, me escape para el club Encima dentro de mis amigos que eran de la cruz Ahí como que todo se descontroló Y terminé con menos plata que víctima Robin Hood Y ay, te juro que no me di cuenta Ay, ahora como vuelvo para casa Solo me quedo, hago un negocio Era una moneda para el casino Ay, comprendí que era mi destino Solo tenías un tiro Y ye, ye, ye Aposté al 23 Entonces todo me robe Que me va a desiludar El flow que tienen Es increíble Vamos todos juntos Paolo Londra Big liga 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 un tema totalmente increíble brutal espectacular literalmente me ha sorprendido porque es algo totalmente distinto y paulo lo canta como si lo cantara de toda la vida literalmente que es increíble las tomas la música que contara como una historia fue espectacular es que chabón paulo haga lo que haga o sea siempre el día super no sé cómo hace además se merece todo lo que está viviendo hoy día y mucho más porque es un crack en serio tiene un corazón enorme y no lo digo solamente porque sea argentino obviamente si no lo digo como como persona como artista que es el o sea nunca deja divertirse chabón realmente wii wii también me ha sorprendido demasiado realmente no lo conocía ahora voy a investigar un poco más a ver qué onda de este muchacho y no tengo más nada que decir me ha encantado es espectacular lo escucharía una y otra vez y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye ah ah ah